Ahora sí, chapulín colorado, no habrá nadie que impida que yo sea el amo del universo. ¿Oíste eso? Sí, y así va a ser. Primero un ratito él, y luego un ratito yo. Por favor, señor doctor. Es usted tan ingenuo que piensa que voy a deshacerme de esta sortija, aunque sea por un segundo. Pero ese fue el pacto. Perdón, ¿de qué están hablando? De las facultades sobrenaturales que adquiere quien tenga en su poder esta sortija. Facultades que me ayudarán a deshacerme del enemigo número uno de los malhechores. ¡El chapulín colorado! ¿Puedo saber en qué forma te vas a deshacer de mí? Ya lo verás. Que el chapulín colorado quede convertido en un montón de basura. ¿Qué pasó? Que el chapulín colorado quede convertido en un montón de basura. Algo anda mal. Al contrario, todo anda bien. ¿Eh? Sí. Habiéndome dado cuenta de que el chapulín colorado ignoraba lo que traía entre manos, o mejor dicho, entre dedos, consideré conveniente quedarme con la sortija auténtica, que es esta, y darle una falsa, que es esa. ¡Maldición! No contaban conmigo, ¿me explicas todo? ¿Una bruja? Tal como lo oyes. Ajá, y me ayudó a recuperar todas las propiedades que quería robarme ese tal Rufino, Rufián. Oye, pero, ¿existen las brujas? Claro que sí, desde luego las buenas, como ella. Y además muy bonita, ¿eh? Me gustaría volver a verla. Pues por aquí debe de andar. Voy a buscarla. Si de noche al pasar tu corazón se estruja, Es porque debe de andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, cola de grande ratón, y los colmillos molidos de un jabalín cachetón. Brujas hay que también te convierten en pache, en mango de sartén, o en correa de guarache, en baba de caracón, o en patín usado, en cronista de fútbol, o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, cola de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalín cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, cola de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalín cachetón. ¡Gracias!